Bienvenida, una invitación pública que le acaba de realizar el maestro de la tarde en otro medio de comunicación, ahora lo hacen en nuestro bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes y noches. Un saludo a todos los ciudadanos de la provincia, a todos los que nos miran a través del medio ecoamazónico. Es importante y en realidad el movimiento Suma en Pastaza, a quien honro en precedir, hemos tomado la decisión de invitar a personas que nosotros consideramos que pueden tener nuestro apoyo y obviamente representarnos dentro de la función pública, ya sean en los cargos de prefecto provincial, alcaldes o alcaldesas en los diferentes cantones de la provincia, igual en las juntas parroquiales. En este caso hemos iniciado esta invitación al ingeniero Germán Ledesma, le estamos invitando a que él participe como nuestro precandidato a la prefectura provincial. Así también invitamos a todos los amigos, ciudadanos, ciudadanas que quieran sumarse en esta jornada electoral, el cual ya ha sido convocada por el Consejo Nacional Electoral y que indudablemente hace de que nuevamente esta fiesta democrática en la que el Ecuador, que es un país netamente democrático, ha vivido permanentemente. En esa virtud y con estas consideraciones, nosotros como movimiento Suma hemos hecho esta invitación pública, siendo esto algo nuevo en el ámbito político, porque no se acostumbra. Miren ustedes lo que hoy pasa, sale alguna persona y dice, la gente me dice que sea candidato a... Y ahora soy candidato, dicen. Y ayer fueron candidatos a la asamblea, hoy candidatos a la prefectura, mañana y así seguirán siendo. Pero no vemos nada de que en realidad grupos políticos reconocidos por el Consejo Electoral motiven invitaciones públicas a ciudadanos para la participación política. Y creo que esto es importante y es transparente, totalmente transparente, porque al hacerlo público estamos haciendo evidente que lo que queremos nosotros es dar un cambio, un giro, a lo que ha sido una política tradicional en la provincia y en el país. ¿Han tenido ustedes ya conversaciones con el invitado en este momento? Yo no he tenido ninguna conversación con el ingeniero Germán Ledesma. A partir de esta invitación espero poder conversar con él, esperemos que acepte nuestra invitación y que indudablemente ahí podamos llegar a algunos temas importantes para seguir consolidando otras candidaturas que de igual forma vamos a hacer invitaciones públicas para que participen dentro del movimiento y participen en favor de la ciudadanía del Cantón Pastaza, del Cantón Mera, del Cantón Santa Clara, del Cantón Araguno, de igual forma a las juntas parroquiales. ¿Se tiene previsto ya invitaciones como por ejemplo para lo que usted dice? Estamos en eso precisamente, hemos iniciado con la prefectura, creemos que como se elige en ese rango, ahora lo que haremos posteriormente es la invitación a todo lo que corresponde municipios o gobiernos seccionales municipales. ¿Se tiene previsto a alguien? Estamos conversando ahí sí con algunos amigos que están dando y sugiriendo nombres, estos nombres estamos tamizando, estamos viendo, analizando y si hay nombres interesantes, hay muchos nombres que se están barajando interesantes, no voy a dar ninguno porque hasta que el grupo de suma no defina exactamente a quién debemos invitar, solamente del ingeniero Germán Ledesma, se ha definido como la candidatura a la prefectura. ¿Qué es lo importante que tengan un poco de recorrido y conocimiento las autoridades que van a la administración pública? ¿Qué es lo importante de esto? Yo creo que es prioritario, la experiencia, el conocimiento dentro de la administración pública y dentro del ámbito privado, ojo, porque hay que reconocer que el ingeniero y es uno de los temas que a nosotros nos ha motivado, él tiene un recorrido dentro de su vida privada como profesional y como empresario que es notable, que lo ha logrado por lo menos mantener una empresa que es fundamental para el desarrollo de la provincia y esto implica que es un hombre que sabe los temas laborales, es un hombre que sabe el tema de emprendimientos, el tema de cómo hacer y fortalecer una empresa, una industria, que esto es indudablemente necesario para el tema de la gobernabilidad dentro de un ámbito provincial. No nos olvidemos que el gobierno provincial tiene que fomentar, tiene que producir, tiene que empujar el desarrollo de todos estos temas a nivel de la provincia, entonces es fundamental que tengan esa experiencia y hablando del ingeniero Germán Edesma, incluso fue consejero provincial, entonces yo creo que es un hombre que ya indudablemente va a demostrar su madurez y experiencia que va a estar al servicio de la provincia de Pastaza. Ahora tenerle como parte del movimiento, mientras que en las otras oportunidades ha elaborado fue una parte contenta para usted. En el ámbito político es así, yo creo que indudablemente todos podemos discernir en ideas, pensamientos, pero al final cuando vemos que existe la misma motivación en el tema del servicio a la colectividad y en el tema de un trabajo honesto y decidido, creo que hay que aportar. Ya en su oportunidad me tocó a mí administrar la provincia, creo que es oportunidad de dar paso a que otro elemento también tenga la oportunidad de servirle a la provincia. ¿Esperamos alianzas, sumas? Indudablemente que sí, creemos que es el camino. Pensar, ir solos, creo que es el suicidio político. Pienso que la fortaleza está en la unidad, hay que unirnos, hay que fortalecernos, hay que demostrar esa madurez política que tiene la provincia de Pastaza precisamente en estas elecciones. Al resumen de la invitación que tuvieron hoy día ustedes en el CNE, como el inicio ya de esta fiesta democrática, ¿cuál es el criterio? La invitación es para el día de mañana a las 15 horas, nos invita el Consejo Electoral de Pastaza para darnos a conocer ya la agenda o calendario electoral y algunos temas que ahí debe vincularse, como la participación de las mujeres en el tema político, de los jóvenes, que son temas que nosotros estamos muy conscientes que debe darse y que debe practicarse plenamente. Entonces, vamos a recibir toda esa información y creo que vamos a definir también los pasos que vamos a ir dando en esta materia. Sí, efectivamente, nosotros lo que queremos es eso. La gente a veces está un poco ya, como decir, cansada de este tipo de mensajes que nos dan. Imagínense, vienen dejando una asamblea, ya prefectos, ya quieren alcaldes, prefectos y dicen, bueno, primero han hecho una vida del tema político, no se ha visto un desempeño en la vida privada, solamente se enquistan en los cargos públicos y no vemos que haya esa predisposición de trabajar libremente. Miren en el caso de ustedes, por ejemplo, un medio de comunicación que se ha hecho y se ha forjado por sus medios y son totalmente privados y no han necesitado estar dentro de la función pública para desarrollarse, pero hay gente que no lo hace y hay gente que cree que el hecho de estar siempre metido en la función pública es para ellos el éxito económico y de hecho lo han demostrado y lo hemos visto que han logrado mejorar su economía, pero la economía de ellos y la economía de los demás. En cambio, habemos personas que hemos estado tanto en el tema público como en el tema privado y que igual fortalecemos nuestra vida y el diario vivir de los ciudadanos demostrando que existe la capacidad de poder vivir sea trabajando en la función pública o fuera de la función pública. Entonces yo sí creo que el ciudadano común quiere personas que sepan defenderse privadamente y que puedan actuar públicamente. ¿Hasta cuándo esperará usted la respuesta de ahí? Bueno, hemos empezado, yo creo que este es el inicio, el primer paso, ahora esperaremos la respuesta, será esta semana, la próxima. Claro, hay límites también para esto porque indudablemente tenemos que como suma responder a los compañeros, ciudadanos, a quienes siempre nos han seguido para las candidaturas que vienen. Entonces sí, esperaremos a ver qué pasa, yo creo unos 15 días, muy prudente para esperar una respuesta.